gracias montilla buenas noches la unidad especializada de violencia de género en la provincia espallat apresó al motoconcho josé espinal a quien le acusan de violar supuestamente una menor en otra información protestan en la comunidad de guauci en el sector de cigüito exigiendo el arreglo de sus calles es la información que manejo desde españa para el grupo de medios telemicro ahora damos paso a nuestro compañero javier renao a jabón buenas noches